Loli, viene apenas hoy Blanca Álvarez. Madre mía, la presentadora de noticias. Dice que quiere algo moderno. Ha visto la foto del concurso y el peinado de María, así que por supuesto tiene que ser ella quien atienda. Pero no es un poco arriesgado. Que le haya salido bien una vez no significa que... Loli, María está ganando mucha confianza como peluquera y nosotras tenemos que seguir fomentándosela. Ya. ¿Y Sofía? Hoy no la he visto por aquí. Cuando estabas yendo a tomar café, ha venido a buscarle a su novio Guillermo. Bueno, tanto como novio. ¿Que sí? Que vino esta mañana y nos pidió permiso para salir formalmente con ella. No sé, doña Adela. A ver si va a tener truco y va a ser un lobo con piel de cordero. En el fondo todos los hombres buscan lo mismo, aunque lo revistan de formalidad. Loli, qué dolida estás tú con los hombres. Guillermo no es así, se le ve a la legua. Y además es guardia civil, muy responsable. Bueno, como si es obispo de Roma. Acuérdese de Rodolfo, el legionario con el que estuve saliendo. Muy macho y mucho uniforme y luego... La verdad es que tú has estado con cada uno. Desde luego que tú donde pones el ojo no pones la bala. Sí. Es una lástima que no tenga la suerte que tiene Sofía. Bueno, voy a por los peines. Hola, ¿qué desea, caballero? ¿Doña Adela Vázquez? Sí, un momentito, por favor. ¿Doña Adela? Sí. ¿Sí? Un soldado desea verla. Hola. Adela Vázquez para servirle. ¿En qué puedo ayudarle? He de hablar con usted. A solas. Claro. Pase, por favor. María. Sí. ¿Qué le has puesto? Pues lo que me ha pedido la señora. Una mascarilla de aguacate y de pepina. Tenías que habersela retirada hace un rato. Pero, Loli, si la mascarilla tiene que estar diez minutos y solamente lleva tres, quítasela. Y los rulos la próxima vez se los pones más grandes. ¿No ves que doña Trini se peina toga? Esos rulos son de marcar después. Pero sí es lo que me ha pedido ella. ¿A que sí, doña Trini? Madre mía, Loli, que hoy estás de un borde conmigo que... No, María. Lo que pasa es que el premio se te ha subido a la cabeza. ¿Y ya no te dejas enseñar? Jefa, está blanca como las sábanas. Dame un poco de agua, por favor. María, trae agua. Pero bueno, ¿qué ha pasado? No preguntes y haz lo que te digo. ¿Quiere que llame al doctor Martos? No, solo necesito un momento, Loli. Jefa, no me asuste. ¿Qué ha pasado? ¿Qué querías, militar? Decirme que Tomás, mi primer marido, está vivo. ¿Cómo? Que está vivo, Loli. Ahora mismo están en Berlín y lo traen a España.